El presidente del Club de Vehículos Antiguos del Paraguay explicó que aparte de ser amante de vehículos antiguos, existen otros requisitos para formar parte de la asociación. Y nada más es acercarse acá a la Secretaría del Club, la Secretaría funciona acá en el sexto piso del Turing, se acercan en hora de oficina, se completa un formulario, hay que tener dos socios proponentes y se trata en la comisión directiva. Hay una cuota anual, que es 250 mil baníes, una cuota prácticamente simbólica. El Club ofrece ciertos beneficios al socio, por ejemplo la posibilidad de mantener o levantar su vehículo de manera rápida y económica, también ofrece la facilidad de legalizar vehículos con más de 30 años. Nosotros tenemos ya hace años un contrato con la Corte Suprema de Justicia, en la cual, vamos a decir, no es que contrata, sino autoriza al Club de Vehículos Antiguos a realizar la verificación técnica de los vehículos con más de 30 años de antigüedad. Entonces, acá uno pide un turno en la Secretaría del Club, con eso llena un formulario, trae su vehículo al quinto piso los sábados, donde se verifican. Con esa verificación, si pasa la verificación, que el requisito es tener un 60% de originalidad y funcionamiento, el Club emite un certificado de originalidad y con eso va al registro del automotor y registra su vehículo y obtiene la chapa y obtiene la cédula verde del vehículo. Con cámara y edición de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.